Hola que tal amigos, muy buen día, bienvenidos a Not Lock Apps, te saluda Oliver Andrade y hoy te quiero enseñar algo fácil y muy sencillo y a la vez muy rápido y en verdad a veces es un poco molestoso el tema de que cuando sale el anuncio o el aviso en tu celular diciéndote sobre la superposición que tienes que desactivarlo y de verdad cuantas veces me he hecho problemas y me he complicado en buscar y buscar la solución hoy te la tengo aquí y vamos a aprender, así que iniciamos Muy bien familia, lo primero que tenemos que hacer, podemos entrar primero a configuración para poder ir personalmente en las aplicaciones y poder editar esto lo que vamos a hacer es ir en aplicaciones y vamos a ir en administrador de aplicaciones en este caso estoy entrando de un Samsung, también lo puedes entrar de repente en un LG o cualquier dispositivo viendo también la forma, el orden también de las opciones que puedes encontrar aquí en el menú Muy bien, una vez que entramos en las aplicaciones vamos a entrar en la opción más para poder ir en las opciones de superposición y aquí está aplicaciones que pueden aparecer arriba, así que vamos a darle clic y nos va a mostrar todas las aplicaciones podemos dar en más y que nos muestre, mostrar aplicaciones del sistema o restablecer las preferencias de la aplicación ok, entonces una vez que vemos todas estas aplicaciones que vemos aquí si tú gustas puedes ir desactivando, pero al momento que te sale el aviso que te dice desactiva la superposición entonces tú puedes ir en la aplicación, normalmente te pasa esto cuando entras a tu almacenamiento cuando entras de repente en lo que es en Messenger o de repente cuando quieres descargar una imagen o de repente subir una foto en Live, en Facebook o de repente también en otras aplicaciones por ejemplo en el caso cuando yo quise grabar en la pantalla ahorita para poder transmitir este video pues me salía la superposición he tenido que reconfigurar o restablecer para poder grabar por esa razón ahorita lo tenemos todos activados tenemos lo que es la foto, tenemos lo que es Facebook tenemos lo que es la galería, tenemos todo esto pero cuando nos dicen desactiva vamos a ir directamente a la aplicación en este caso sea Instagram o sea Facebook entonces en este caso como vemos aquí vamos a ir a Facebook y vamos a desactivar la superposición si nos pide de repente en la foto desactivamos la superposición vamos en galería, desactivamos la superposición y así vamos a la aplicación adecuada pero en el caso te pidan Instagram en este caso yo no encontraba la aplicación me hacía muchos problemas y otro punto, cuando yo desactivaba me decía desactiva la aplicación por ejemplo Facebook lo desactivaba y volví a usarlo igual no me permitía y me seguía apareciendo una y otra vez la opción desactivar la superposición cada rato tenía que darle en más en restablecer la preferencia pero lamentablemente me reiniciaba todas las aplicaciones y me llegaba desde cero comenzando del WhatsApp que la foto del WhatsApp se empezaba a desaparecer mi foto de perfil y tenía que volver a ponerlo ¿por qué? porque la misma opción que le daba que es restablecer la preferencia de las aplicaciones prácticamente lo volvía a todo desde cero y es un poco complicado así que una opción es ir manualmente activar o desactivar sí, puede servirte claro que sí pero para las personas que de repente no les sirve en esta opción yo te traigo un regalito el día de hoy que yo he empezado a usarlo y me está yendo de maravilla ya no tengo ningún problema en las aplicaciones de Instagram no tengo ningún problema en todas las aplicaciones también para poder descargar no hay ningún problema y hoy te la quiero compartir obvio que de repente para algunos teléfonos quizás no den al 100% pero yo sé que la mayoría puede ser de cada 10 8 celulares van a dar esta aplicación y esa aplicación que vamos a utilizar es esta de aquí que la he descargado y la tengo ya usando ya un pequeño tiempo que es esta de aquí justo acá hay dos mira, vamos a eliminar esta se llama Install Button Unlocker bueno, mi inglés no está muy bien pero te recomiendo esta aplicación y no te preocupes que en la descripción voy a dejarle el enlace para que lo puedas descargar directamente desde la Play Store así que es un producto y una aplicación confiable no pesa mucho solamente pesa, te cuento menos de 300 kilobytes vamos a entrar a la aplicación y es muy sencilla lo que vamos a hacer solamente vamos a ir con nuestro dedito y vamos a ir a activar esta opción activamos la opción y nos va a salir esto vamos a ir hacia abajo donde encontramos la última opción que dice Install Button Unlocker le vamos a dar clic en esta opción y vamos a darlo donde dice desactivado vamos a activarlo que dice vamos a aceptar excelente y dice permitir la superposición de aplicaciones listo entonces una vez que tenemos activado esta opción con esta aplicación mira no te preocupes salimos afuera te aseguro que tú puedes entrar a cualquier aplicación puedes descargar puedes entrar a Facebook puedes entrar a Instagram y nunca más te va a aparecer esta opción de la superposición ojo pero si manualmente puedes ir a la configuración porque yo sé que muchas aplicaciones van a ser molestosas si en este caso la tenemos activada o desactivada entonces podemos ir nosotros manualmente en las aplicaciones y vamos a ir en la parte donde está la superposición para nosotros manualmente ir desactivando algunos puntos que no queremos que aparezcan en nuestra pantalla un ejemplo podemos ir desactivando esta podemos ir desactivando esta cosas que no queremos que aparezcan en nuestra pantalla los mensajes que a veces son molestosos al momento que aparecen estás chateando o estás transmitiendo en vivo y aparecen los mensajes también el messenger de hecho lo vamos a tener activo porque es parte de la aplicación tenemos también los que es mis archivos OneNote tenemos también eso tenemos desactivado y así puedes hacerlo manualmente pero de verdad te recomiendo esta aplicación que me está funcionando y como te digo en la descripción te dejo el enlace para que lo pueda descargar directamente desde la Play Store así que familia si te gustó este material y te hizo de mucha mucha ayuda te recomiendo y te invito que te suscribas al canal regálame un like y comparte el video con las personas que tú gustes y desees y sepas y sientas tú que le pueda también hacer de mucha ayuda así que también no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales sígueme en Instagram para que tú seas el primero en enterarte todas las novedades y aplicaciones y tutoriales que vamos a seguir subiendo a continuación así que un fuerte abrazo a la distancia te recomiendo también que le des click a esos videos que tenemos aquí son recomendaciones y date una visita por el canal para que puedas ver todos los videos que tenemos un fuerte abrazo su servidor Oliver Andrade y nos vemos en un siguiente video así que chau